¡Suscríbete al canal! 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 es la dos veces. AER, hacia el lado. Y aquí abajo que se puede poner espacio ocupado, vale. El peso del arma se reduce. No es que pese mucho, pero vale. EA. Coño, se vuelve roja. Pues roja mola más. Nada más que por el color ya mola más. Ah, no la llevo equipa. Alguien está despresurizando el área. Ah, sí. Manda un logro por tunear el arma y ponerla roja. A ver. Supongamos que están todos ciegos. Al ataker. Ahí va. Uno de los... Recuerdo que esos tenían truco. Voy a ponerme la camper. Recuerdo que si les acertabas entre las cejas, en el huequecito, si supiera apuntar, supongamos que sé, pero no lo sé. Deja de moverte justo cuando apunto, ¿no? Que falta de respeto. ¿Le he volado la cabeza y no se ha muerto? ¿O es que me está mostrando la vida del otro? Que está ahí también bailando a lo suyo. Si meterse con nadie. Vale, ha arreglado. ¿Alguien más? Me gustaría robar algo. Tantas oportunidades para poner, yo que sé, una caja fuerte, un pack de datos que hackear y darme dinero y están aquí desaprovechando. Que falta de respeto, por Dios. Los lavabos son los mismos que el Mass Effect 2, ¿eh? A ver. Pesaos que sois. A volar. Cómo me gusta la... la anomalía esa. Oye, tú estás al lado de la puta anomalía, pero no vuelas por algo en especial. Toma otra. Qué rápido se le recarga a la madre que le parió. Bailar. Bailar otra vez. Les quita hasta vida. Puedo matar a la gente sin entrar a la sala. Sin disparar un puto tiro a base de anomalías para todos. Yo también quiero hacer el imbécil. Dios. Vale, creo que cuando combino eso con la anomalía parece que explota. Lo cual sería cojonudo. Hablando de explotar. Me he tirado por el que no era. No pasa nada. La anomalía me salvará. Sí la tirará. Bien, claro. A ver, tira la onda. Tira la onda de choque. Dios. Joder. Oye, pues para ser la primera o segunda misión técnicamente hay enemigos. Está bien. Hola. Vale, quiero probar una cosa. Sí, me puedo cambiar de cobertura a los Jers of War. Cambio cosillas. Asli, hace rato que no la veo. Está un poco escurriendo el bulto, me parece. A ver si podemos matar al más cansino el primero. Ahí está. Despídete de la cabeza. Madre mía, pero han mandado a medio Cerberus aquí, macho. Bueno, ahí detrás de la puerta está bien. Ahí no molesta. No, en serio. Hay dos o tres enemigos que se han ido... ¿Les han cerrado la puerta y ya está? Ah, bueno, pues nada. Se acabó la pelea. ¿Qué acabo de...? ¿Me avale de algo hacer lo que acabo de hacer? Vamos a suponer que sí. Seguro que es un puzzle y lo tengo que parar en cierto punto en específico para poder pasar y coger algo, ¿no? Vale, escopeta, cañón de gran calibre, un modificador que es una avión. Activar y desactivar. ¿De qué me sirve esto? Así cuando esté abierto al máximo. A lo mejor tengo más espacio para moverme. Supongo que será lo que tengo que hacer. Vale, no tenemos tiempo para leer gilipolleces. Que esto a lo mejor se activa y me la lía parda. Cañón de... No, quiero cogerlo, gracias. Así mejor. A ver, para cogerlo tienes que sacar la unierramienta, macho. Volvéis... Tiene que haber gente que... Igual que... Que hay adictos a cualquier tipo de droga o a cualquier cosa... Tiene que haber adictos a usar la unierramienta para todo, macho. Porque lo usan para tantas cosas que tiene gradadición por narices, tío. No hay duda que el server se ha cerrado. Ah, sí, me estáis mandando un objetivo muy importante, ¿verdad? Que está en la otra dirección y yo estoy pasando de todo, ¿verdad? Vale. Solo, solo preguntaba por saber. Ah, coño, parecía que me señalaba las ventanas y me he quedado un poco picueto. ¿Cuántos de Cerberus nos vamos a encontrar? Primero voy a ver si hay algo por aquí. Venga ya. ¿Me pones una esquina aquí y al azar sin nada? A ver, tienes que haber puesto algo para coger. Dios macho, sepas, deja de fliparte y abre las puertas normal. Vale, eso no es amigo. No es mentira. ¿Es esa la única manera? Es la única manera que sé. Yo sé una. A ver, Adley, que eres importante. Haberle dicho al James que venga y pase el primero. No dejes que te atardear. ¿Esto tiene que ser un vídeo de verdad? Mira, esto... ¡Ea! Quiero... Quiero ver si hay algún enemigo para hacer lo de... Lo de seguir volando hacia ellos. Tampoco es que me vaya a matar. ¿Y dónde está la otra? ¿Está detrás o...? ¡Qué buena cámara! Bueno, ya me cubro aquí mismo, ¿no? Es más fácil, mira. No puedo hacer, no puedo hacer. No puedo saltar hacia ellos. Es una lástima. ¿Puedo romper el cristal? Vaya, el único cristal blindado que había en toda la... Así vais a encontrar muchísimas cosas, ¿eh? ¿Estáis buscando los planos para el arma superpoderosa de forma cojonuda? ¿Cuánta vida tiene ese? ¡Ea! Ah, vale. Me están explicando los controles de las coberturas, tío. Qué poco absurdo, ¿no? ¡Házmelo que lo haga dos veces! Pulsa L3. Pulsa L3. Pulsa... ¡Ah, ahora! Ah, perdón. Oye, oye, oye. No seas... ¡Oh, Dios! Ya vale, ¿no? Liara. No me digas a mí que me siga moviendo si estás tú atrás. Vale. ¡Oye! Que les podías disparar a ellas también un poco, ¿no? Sugerencia. Míralo. Mira, me ha interrumpido el paso, la muy... Andes, por culo. ¡Ah, hola! Se ha cansado. Madre que le parió. Ahí, eso no le echaron mucha... Bueno. Vamos a hablar, mi amiga la escopeta y vosotros. ¡Hola! Coño, que estos tienen más vida. A volar. Por cierto, munición criogénica. Miradme, ahora soy súper poderoso. Sé que hay que cambiar de cobertura. 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 Ah, no podéis hacer nada. Sí, sí, sí. Vas a saltar por encima. No es mi turno. ¡Au! Vale. Estoy más lejos de lo que pensaba. Venid aquí. Tiradle. Tiradle la bolita. Tiradle la bola. Tiradle, 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 tiradle la bola. Vale, eso explota. Ya, eh, ya. Trabajo en equipo. Superpoderes combinados. Sepas, macho. Como coges todo con la X, en el 1 no era tan que... En el 2, perdón, no era tan que... Y eso no saltaba. Así ya, cógelo guay y pega salto a la vez. Lleva el mismo puto traje que Miranda. Hasta también le han aumentado sensiblemente la personalidad. No, no, no. ¿Envidia? Sabéis que estoy con Tali, o sea, no sé ni por qué os estéis peleando. Vale que estas dos en el 1 eran las dos que te podías tirar. Y que tengan rivalidad es normal, pero... Pero no tenéis nada que hacer contra... ¿Qué le pasa? ¡Oh, Dios, no! Sí, no es muy bien. Pero definitivamente ha hecho algo. Venga, hombre. ¿Quieres dejar de juzgarlo sin pruebas? Está claro que han sido los putos cegadores. No hay nada más que tú, Shepard. Por todo lo que sabía, eso es lo que Cerberus ha hecho a ti. No tengo el tiempo o la energía para convincerte a seguirme. Estoy con ti, comandor. Solo quería que te vayas a saber por qué... Siempre hay un equipo Delta para todo. Me gusta el casco de ese tío. ¿Crees que lo han comprado? Si no, lo harán, lo harán de pronto. Deberíamos entrar en posición. Los frenquen cuando salgan de la trama. Buena pensamiento, L.P. ¡Ah! ¡Dios santo! Zona tutorial... Y si lo di al delante, ¿qué? Que soy un rebelde. Quiero darle hacia arriba en lugar de izquierda y derecha. Que también hago que el pelotón se mueva para allá. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¡No jodas! A y B. ¡Vamos, anda! Bien. ¿A dónde era el otro sitio que...? ¡He subido de nivel! ¿Qué demonios...? ¿Qué he hecho? Ve, ve para allá. También. Liara, te he mandado también que te muevas, pero tú ni puto caso, ¿no? Como somos el Shadu Broker, pues podemos hacer lo que nos dé la gana. Pues tira, tira bolas de esas especiales. Lo veo todo. Tú me vas a proporcionar... Dispararle al Centurion. No, a ver, cuidado. Joder. Granada de humo, macho. Toca huevos. Adley, no sé cómo has sobrevivido ahí, pero vale. Oye, ¿por qué me han cambiado el poder de...? Se había cambiado el poder de Liara durante un segundo. Ha sido un poco extraño. A por él. Hola. Me gusta tu escudo. Regálamelo. Todavía está ahí. Dejádmelo, dejádmelo, dejádmelo. No te caéis, no te caéis, no te caéis, no te caéis. Mierda. Vaya la porra. Se tiene que ir al único sitio... Lo han matado de todas formas. Me parece una falta de respeto terrible que quiero rirme de tu compañero y pegarle cuando está subiendo encima de la caja y me disparas por la espalda. Los escenarios se los han currado bastante más. Yo creo que en el 2 son menos genéricos. Buenas volteretas, eh, par. Me parece que va a ser una cosa que vamos a tener que acostumbrarnos durante este juego a las volteretas sin venir a cuento de separ. Ahora, ¿podéis decirme...? Ah, que esto es un tranvía y yo aquí haciendo el mongo. ¿Estáis conmigo? Podéis entrar, eh. Que ya he pillado que se puede entrar. Que eficiencia. Santo Dios. Vale. Vámonos. ¿Para qué ponerle ventanas al tranvía pudiendo hacer que la gente se ponga el casco? Es mucho más fácil. Como si lo piensas así la gente puede dispararse de un tranvía a otro y queda siempre todo muy bien. ¡Ea! No. Espera, ¿qué? ¿Cómo sabían que era una trampa? ¡Hijos de puta! Tira una bola de fiesta. ¿Me puedo cambiar de un tranvía a otro? ¡Macho! ¿Por qué nunca me dejan tirarme con el triángulo a la gente? No quiero cambiarme de armas. Estoy perfectamente bien con esta. Tira, tira... Tira una bola. Eso es. ¿Puedo cambiarme ya de un tranvía a otro? Si, tiene que estar la puerta abierta. Es que si no me cambio así a la película de acción no mola. Y si quiero tirarme con el triángulo hacia él, ¿qué? ¡Ah, sí, sí! ¿Ves? Ya nos vamos entendiendo. Y ahora collejas a todos. No, no, no puedes huir. Vuelve. Y ahora cáete. Paliza. Dios, buena... ¿Vas a venir o te...? Que te den por culo. ¡Guau! Saltar. ¡Saltar otra vez! Dios, tengo que poner la mirilla justo, justo. ¿Asley ha entrado? Menos mal que salen de transportarse, que si, ¿no? Separ, ya te puedes quitar de ahí, ¿eh? No se va a parar el tren porque... Porque... Separ. Me gusta el teclado años 60 que tienen ahí. ¡Ah, mira cómo le guisca! Liara está un poco cheta en este juego, macho. La anomalía esa es una cosa que es exageradamente buena. Y yo también tengo esto, que no sé por qué no lo uso más a menudo. Me encanta como vuelan. La anomalía con el... Nada, con el cooldown que tiene... Mira qué fiesta, macho. Yo también quiero unirme. Y ya está. Ese es más fuerte. Y encima tiene un cristal de los que no se rompen. No se sabe lo que se hace. A ver. Plan de ataque. Vale. Me gusta. Un momento, un momento, un momento. Saluda. Mierda, he fallado. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Eh... Mierda. Liara ha usado ya el poder. Perdón, perdón, perdón. Eh... Yo le estaba dando al R2 en mi defensa para poner las putas habilidades. Pero dice que no le apetecía. Vale, tengo la nova esta que no sé por qué no... A ver, creo que... La carga biótica, o sea, lo del salto... ¿Se llama carga biótica? Pensaba que se llamaba salto. Y la nova se podían combinar. Ahora... Mierda, es que ya estamos en el dilema este de que no quiero quitarme nada. Porque la onda de choque está muy cheta también. Voy a probar a quitarme la onda de choque. Pero es que la munición congelante... ¿Podría quitarme la munición congelante? Voy a quitarme la munición congelante. Siempre puedo equipármela manualmente, aunque tarde un poco más. Y se me va a olvidar todas las veces. Vale. No habéis visto nada. Nada en absoluto. Bailar un poco más. Mientras yo pruebo esta combinación. Onda de choque... No va. Vale. No ha sido gran cosa. Te vas a quitar... A ver, vamos a priorizar. Estoy priorizando lo que se dice cojonudo. Tú, el de las bombas de humo. Mierda, ya lo han matado. ¿Qué sustaco me habéis dado? 150 de experiencia por ser estación médica en lugar de botiquín normal. Le han puesto como todo... Como un filtro macho todo. Se ve todo como más... Se ve como distinto. El motor gráfico lo han debido mejorar ligeramente porque... Es el mismo modelo de estación médica, pero parece como cambiado. Se ve... A lo mejor es la iluminación de esta sala que se ve todo más naranja y me estoy flipando por ello. Vale, modificador de titulación suena bien. Y esto también suena bien. Creo que es un fusil, ¿verdad? Un fusil de asalto. Nada. Soy un rebelde. Digo que no voy a... Le he dado al círculo, pero se ve que no lo ha pillado. No voy a usar fusiles. Voy a usar el subfusil. Vale. ¿Qué es eso? Yo veo muchas pantallas. Como sea un puzzle de ponerme a tocar aquí a las cosas al azar, la vamos a liar. A ver, liara. ¿Tú qué sabes de esto? Empieza a tocarle a botones aleatoriamente. Es el hombre ilusorio. Es el hombre ilusorio. A cambio de traje. Creo. Creo. Elusivo. Fascinante rato, los protéanos. Ellos dejaron todo esto para nosotros descubrirlo. Pero lo hemos escuadrado. La alianza se conoce sobre los archivos por más de 30 años. ¿Y qué han hecho con ello? ¿Qué quieres? Dominar el mundo. Eso no ha sido él, está claro. Vale, sí ha sido él. Hay que matarlo. Eso es lo que nos separa, Shepard. Cuando tú ves un modo de destruir, yo veo un modo de control, de dominio y fortalecer el poder de los rey. Imagina cómo fuerte la humanidad sería si nosotros los controlamos. Bueno, está claro. ¿Quién es esa? ¿O ese? Pero, como el resto de los rebeldes en este lugar, tu tiempo es lleno. ¡Chao, Tom! ¡Liara! No intercone con mi plan, Shepard. No te voy a warner de nuevo. ¡Va a la tierra! Shepard. ¿Qué? Los datos, no están aquí. Venga, hombre. Puto hombre ilusorio. Pues claro que se han llevado ya los datos. No solo eso, sino que encima han conseguido instalar una puñetera... Un comunicador cojonudo. Para que se comunique nada más que el hombre ilusorio a decirle... Buenos días. Vamos a reventar la nave, seguramente. O esto. O Marte entero. Oye, ¿y si quién es? Ah, vale, no reconocía tu orden. Esta cheta. ¡Oh no! Ha chocado con la herramienta. Ah, o sea que directamente están quitando los datos ahí. ¿Quién es? ¿Quieres ver cómo lo atrapo? Triángulo. ¡Venga, no me diga que no puedo hacer triángulo! ¿Eh, tú? Ni puedo girar la cámara por esto cuando estoy corriendo. Ah, toma por culo, mira cómo detengo. Tírale. ¡Se ve cabrona! ¿Qué cojones? Acaba de saltar por aquí, ¿verdad? ¡Coño! ¿Por qué puede volar? ¿Y por qué se regenera toda la puta vida en un segundo? A ver, necesitamos más cosas de estas. Toma por culo. No te escapes, desgracía. Se recupera la vida enseguida. ¡Ahora sí que puedo saltar! Ven aquí. Desgracía. No. Sí, sí, sí. Ah, venga ya. ¿Dónde? Deja de hacer eso. Guarrilla. ¡Hala! Espera un momento. ¿Puedo hacer? Usa tu poder de dejarla quieta. ¡Venga, macho! Esto es injustísimo. Distancia los objetivos. ¿Y para qué me lo ponen si está claro que no la puedo pillar? Para esto que pongan un vídeo. Porque yo creo que no voy a poder pillarla ni de coña. Yo creo que está hecho para que no puedas. Ya digo, no le puedo tirar poderes salvo cuando esto le apetece. Y de repente, oh, escena, se escapa. Eh, ellos sí que tienen los taxis del color de toda la vida. ¡Oh! ¡Eh! ¡Frena! Seguro que no habías llegado de un salto. Seguro que en el final del 2 no has llegado de un salto a una distancia más lejana. ¡Vamos, James! Eres burro, macho, pero más que 100 araos. Muchas gracias, cerebro. Te habrás quedado contento. Por lo menos, mira, nuestros taxis tienen mejor blindaje. Eso está claro. Será el color azul. Dos haces más importantes. Bueno... Eh, Dios, que bien aparcas. Recuérdame que te ascienda. Eso. Pon la nave encima de la nave, así no se escapa. Ah, no vale. ¡Sí! Pues, buen trabajo. Oye, ha desaparecido. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué cojo? Oye. ¿Esa tía no era así? ¿Qué le ha pasado? ¿Es un robot? Dispara, 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 dispara. Dispara. Tiempo, bala, tiempo, bala. Sí, pero Asli... Esto... No tenía que pasar, ¿verdad? Parece una magdalena de estas alargadas que se meten. ¡Ah, jaja, hola! De Uhu... ¿Y ahora cargando y se peta? Hemos vuelto... No se ha petado esto y he tenido que reiniciar la consola. ¿Ha muerto Furcia? Oye, macho, es que destaca. ¡Ahí está! Eeeh, se... Se peta en primer plano.